Mira y admira. El día comienza para ti. Sal al encuentro de todo lo que hoy la vida te ofrece. Mira lo que pasa delante de ti. Detente a contemplar la naturaleza, las construcciones de tu ciudad, las personas que pasan. Mira el rostro de tus compañeros de trabajo, sus gestos, sus acciones. Admírate de lo que puedes captar con tus sentidos. Tanta multiplicidad de cosas, personas, acontecimientos. Mira colores, formas, espesuras, texturas diferentes. Todo está puesto por Dios para llamar tu atención y recordarte que te ama. Entonces, sal y disfruta. Admira y agradece lo que te encuentres hoy. Ofrece tu día y todo lo que te encuentres por las intenciones del Papa. Haz silencio interior, reposa la vista y mira el regalo de la creación. ¡Gracias!